¡Te mentiste para volver con esa otra mujer! ¿Qué acaso no lo entiendes? ¡Tú eres la otra mujer! ¡No! ¡Te casaste conmigo! ¡Ella es la otra mujer! ¡Ella tiene razón! ¡Yo creí! ¡Yo creí que todo iba muy bien! Oye, perdona, pero esto no funcionará. ¿Por qué no? Es por mi ojo, ¿no es así? ¡No! Tu ojo es... bello. Mira, bajo otras circunstancias, no sé, pero somos diferentes. Quiero decir, tú estás muerta. Eso debiste considerarlo antes de casarte conmigo. ¿Por qué no entiendes que fue un error? ¡Jamás me casaría contigo! ¡No! 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 ¡No!